Sí, bueno, en relación a ese servicio de emergencia en particular, el que ocurrió el día de ayer a las 16 minutos, hora en la que nosotros recibíamos la denuncia a través de la guardia policial de nuestra localidad, el mismo hacía referencia de un accidente vial en la ruta provincial número 45, a 200 metros casi de conexión con la ruta nacional 40, en la zona de Radar. En relación a ello se despachó una unidad de rescate para el lugar, llegado al lugar esta unidad a cargo de un oficial superior, bueno, el mismo de marca que se trataba de un vehículo particular, de una Surán Gris, en el cual estaba, el vehículo estaba a la veda de la cinta asfáltica, con riesgo de volcarse, cuestión que se hicieron las operaciones para poder anclar el vehículo y atender la persona. Afortunadamente la persona que iba en el habitáculo masculino, mayor de edad, no sufrió ningún tipo de lesión al respecto, solo despiste y esta connotación, en la cual hacía referencia a la inestabilidad del vehículo. Después, en razón de ello, bueno, se presentó personal profesional del hospital, y ahí por cuestiones de protocolo, bueno, se determinó de que no trasladara a esta persona. Después se hicieron algunas maniobras en conjunto con policía local y la seguridad nacional, provincial, perdón, de acá de la provincia, para estabilizar el vehículo, recuperarlo de su posición y, bueno, volverlo a la calzada. ¿Esto cuánto tiempo les demandó y con cuánto personal tuvieron que trabajar, Julián? Sí, esto demandó aproximadamente dos horas y diez minutos en toda la operación. Y el personal que presentó a trabajar fue una dotación mediana de ocho momentos en total. Bien, y en este sentido, ¿cuál sería el origen de este inconveniente? ¿Qué fue lo que le ocurrió a este hombre como para que el vehículo pudiera quedar en esas condiciones? Sí, bueno, una de las connotaciones que llamaba la atención a su oficial que fue a cargo es justamente que esta persona se dirigía desde nuestra localidad a la localidad del Hoyo. Y obviamente que la cinta esfáltica en su momento, en el lugar del accidente, no había presencia de hielo o algo que estipulara justamente el deslizo, la falta de adherencia del vehículo. Así que una de las connotaciones que quedaba ahí y que obviamente corresponde a investigación policial era la alta velocidad en la que se transitaba. O sea que el inconveniente habría sido un error humano, no tenía que ver con las condiciones de la cinta fáctica. No, exactamente. Y obviamente que el factor denominante en este sector, en esta situación, perdón, fue la alta velocidad. Bueno, Julián, también hoy el cuartel de bomberos de Lagopuelo se suma a esta situación de reclamo a nivel nacional. Contanos un poquito cuál fue el origen de este reclamo y a qué hora se dio el bocinazo. Sí, bien, como es de público conocimiento, la provincia del Chubut en el día de hoy a las diez y media de la mañana en los veintisiete cuarteles de la provincia del Chubut hicieron el mismo procedimiento. Un toque de sirena de duración de un minuto con personal de guardia en formación en reclamo justamente y hacer visible lo que está ocurriendo a nivel nacional, que tiene que ver justamente con la quita de un gran porcentaje de los subsidios nacionales a bomberos voluntarios de todo el país prácticamente. Estamos hablando de un recorte que va desde el cuarenta y cuatro por ciento hasta el cuarenta y seis, cuarenta y ocho por ciento. Esto significa para nosotros, hoy por hoy, las asociaciones de bomberos voluntarios para prestar servicio operativo y garantizar sus operaciones, dependen y dependemos mucho de los subsidios nacionales. Ese recorte directamente afecta justamente y pone en riesgo esta posibilidad y las garantías de brindar ese servicio a la comunidad. Correcto. Bien, aparte de esta acción que han realizado hoy a nivel nacional, ¿hay otro trámite, alguna gestión que se está realizando? Sí, hay un proyecto de ley a nivel nacional presentado y originado en principio por bomberos voluntarios de la provincia de Río Negro, que tiene que ver con el tema de la ART a nivel nacional. Si bien ha tenido un avance en los parámetros legislativos, bueno, hoy está detenido básicamente en la cuestión presupuestaria, lo que significaría para el Estado en ese sentido poder dar las normativas de lo que se está pidiendo mediante esa ley. Y después a nivel provincial hay una ley que está presentada, que está en la legislatura, que es una ley que modifica básicamente todo lo que tiene que ver con el respaldo y el funcionamiento de todas las asociaciones de la provincia del Chubut. Esta también está presentada en la legislatura, en este momento se ha solicitado mediante reunión de federación, de que los consejos liberantes de alguna manera expidan una pronta declaración al respecto en apoyo a las modificaciones de esta ley. Así que bueno, a nivel provincial se puede decir que tenemos la ART para bomberos voluntarios de toda la República Argentina, y a nivel provincial tenemos la modificatoria de la 3235, que es la que actualmente recibe para las asociaciones de acá de toda la provincia.